Buenos días, queridos alumnos. Vamos a estudiar el curso de gramática. Continuamos con el tema, el cuadro sinóptico. Practiquemos, lee el texto, elabora el cuadro sinóptico. El título del texto es, el medio ambiente. El medio ambiente es el área geográfica, viven las personas, los animales y las plantas. Es el lugar donde disfrutamos de las cosas más agradables de nuestra vida. Sus componentes son, los suelos y las rocas, forman la parte sólida de nuestro ambiente. El agua en sus diversas formas, ríos, lagos, lagunas, glaciares, etc. El aire y los diversos fenómenos meteorológicos que se producen en él. Lluvias, vientos, humedad, etc. Las plantas en su variedad de especies, árboles, arbustos y hierbas. Los animales domésticos y no domésticos. La población encargada de su cuidado y conservación. Cuando el medio ambiente se encuentra protegido y cuidado por la población, se convierte en un lugar agradable y placentero para poder vivir. Muy bien. Observamos el cuadro sinóptico. El título del texto es, el medio ambiente. Viven las plantas, los animales y las personas. Los componentes, los suelos, el agua, el aire, las plantas, los animales y la población. Muy bien. El reto del día. Muchas gracias, queridos alumnos. Gracias, queridos alumnos.